Esperamos un rival en uno de los mejores momentos de la temporada, aunque la temporada es larga. Ahora mismo está en un momento en el que lleva siete partidos seguidos ganados. El que además es un rival que no se rinde nunca, que varios de esos partidos los ha conseguido ganar en los últimos minutos, como el del domingo o el del Tottenham, cuando iban con el marcador en contra. Y un equipo con un buen espíritu. Un poco, ¿no? Sí, claro que nos condiciona mucho el hecho de que no esté Leo. Es así, no lo vamos a negar. Pero al mismo tiempo es un reto para nosotros el poder suplirlo, el poder estar este tiempo y sacar los partidos adelante. Tenemos partidos importantes y mucha ilusión por afrontarlo, sobre todo porque empezamos con el Sevilla. Era esta semana importantísima, el que recuperamos el hidrato de la Liga. Ahora estamos con la Champions y el domingo viene el Madrid. Y luego los partidos que vengan, desde luego, va a ser un tiempo en el que Leo no va a estar. Y ya lo dije el otro día, le vamos a echar de menos y la queremos echar de menos ganando. Yo creo que tenemos en el equipo jugadores que pueden jugar en esa posición. Tenemos posibilidades de cambiar la forma de jugar o el esquema, no el estilo, porque al final el estilo nuestro es el mínimo y marcado y es el que es. Somos dos equipos con seis puntos y los que nos siguen tienen cero puntos. Entonces, te puede llevar a pensar equivocadamente que no es un partido decisivo. Para mí sí lo es porque jugamos en casa, porque queremos hacer valer el factor campo. Rafinha es una posibilidad, pero no contemplo que pueda ser más posibilidad por esa razón. Sé que conoce al Inter, hemos hablado de ello en su vuelta aquí y sé que conoce la plantilla de ellos y cómo funcionan al entrenador. Pero a la hora de decidir un jugador me decantaré por el jugador que piense que es oportuno en función de nosotros, no tanto en función del conocimiento que tenga de ellos. Es verdad que ha participado poco, pero tiene que estar preparado para cualquier momento en el que tenga que salir. Entonces, eso no sabemos cuándo puede ser. Puede ser mañana, puede ser otro día. Bueno, al final, cuando tienes la baja de un jugador, en este caso de un jugador tan importante, es muy difícil que todo el peso de ese jugador recaiga en otro. Yo creo que es una cuestión conjunta. Tenemos que intentar que no solo haya un jugador que tenga que asumir la responsabilidad que hacía Messi, porque es imposible. Porque como Messi no hay otro. Pero sí que tenemos que hacer una labor de conjunto para que su ausencia se note menos. Además, los jugadores tienen que estar preparados para poder jugar en cualquier momento, para poder jugar y para dejar de hacerlo. Y cuando tengan que salir al campo, pues hacerlo de la mejor manera posible. Dembélé es el mismo caso que Malcom, de la fiña, del que sea. Pues trabajar cada día en el entrenamiento. No se me ocurre otra cosa. Y en los partidos, claro. Lo mismo que a los demás. Dembélé pierde un balón, y Rakitic pierde un balón, y Coutinho pierde un balón, y Suárez pierde un balón. Ya está, es la cuestión. Si todos podemos perder valores, la cuestión es lo que se hace después. Hay que... la reacción que tienes ante la pérdida o ante el problema que tienes de un error, nada más. A mí no me da mucha urticaria con lo de la Messi-dependencia. O sea, cuando... si Messi juega en cualquier equipo, es evidente que marca el juego del equipo porque es quien es. Y lo demuestra cada día, lo ha demostrado durante tantos años. Entonces, el hecho de que hablen de que tenemos Messi-dependencia, pues yo creo que se hace más con la intención de herirte que de otra cosa. Pero por eso igual reaccionas. Pero por lo demás, que nosotros dependemos de Messi, igual que dependemos de otros jugadores. Pero lo que pasa es que Messi es el mejor que hemos visto. Entonces, eso es lo normal. Entonces, está claro que... Que ahora, pues... Entre todos tenemos que hacer que esa ausencia, pues se intente notar. Se note menos en la medida en la que eso sea posible. Sabemos que no tendremos esa genialidad, pero tendremos que ser efectivos igualmente. Es verdad que hemos hablado... Los médicos han hablado de tres semanas. Siempre esperas que se pueda acortar los plazos, pero cuando hablas de acortar plazos siempre entiendes... O se habla sobre todo cuando se trata de alguna lesión muscular. En este caso es otra cuestión. Y no lo sé. Me gustaría poder decir que sí, nos vamos a dar una sorpresa. La semana que viene va a estar listo, pero me parece que no va a ser así. Nada, que están jugando otras en su posición, nada más. Y que la temporada es larga y que tendrá posibilidades de jugar como todos. El domingo, ¿te gustaría ver en el Camp Nou y saludar a Lopetegui? Pues, por supuesto que sí. Y mañana saludar al entrenador contrario. Significa que estamos todos en nuestro puesto. Estamos en el mundo del fútbol y esto... Todo es un espectáculo. Y lo que ocurre con los entrenadores también forma parte del espectáculo. Tengo la sensación. Nada más. Y sé que estamos en clubes como el Madrid o el Barcelona, que estamos siempre sujetos a que se hable mucho. Y todo tenga un volumen mucho más alto de lo normal. Aquí estoy bastante bien, ¿no? Sí, estoy bien. Igual que el primer día, pues sí, supongo. Alguna cana más. Pues igual sí, pero no por el equipo, sino más que nada por la edad. Pero por lo demás, contento de estar con Seri cada día aquí. Mister, buenas tardes. Soy Cris Ostechco, de Deportes. Me gustaría saber el mejor socio de Jordi Alba que no está. Aquí estoy. Si estás pensando algo para la banda izquierda, por medio. No lo había pensado hasta este momento, pero le voy a dar una vuelta. De todas maneras, mantente cerca, por si acaso.